Que aún no recibe una respuesta por parte del gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Erosemena, es lo que menciona la alcaldesa de Guayaquil ante la solicitud hecha por escrito en días pasados para proceder con el análisis de la ordenanza que prohibiría la circulación de dos personas en moto las 24 horas del día, lo que dure el estado de excepción. Viteri solicitó para poder analizar y que se puedan dar también los operativos de control a las 140.000 motos que circulan en Guayaquil, contar además de los 800 agentes de tránsito con 800 policías y 800 militares. De lo contrario, el tema continúa en espera. Fue lo que le dije por escrito, señor gobernador, de acuerdo el consejo podría tratar el tema, la ATM también podría tratar el tema, siempre y cuando ustedes pongan 800 policías y 800 militares para el operativo, porque nosotros vamos a poner 800 agentes. Ante otro de los problemas que preocupa a la ciudadanía y en donde ya se vio meses atrás una considerable afectación, es en la posibilidad de paralización ante el pedido del incremento de valor del pasaje de la transportación urbana, paro parcial que duró 13 días. A lo que ella contestó. Esto parece ser un juego de ping-pong, ¿no? Ellos suben la gasolina, los transportistas protestan y quieren que nosotros, los gas, les pasemos el costo a la gente, a todos ustedes. Es la solución más sencilla que ellos han visto. El final, el que recibe el pelotazo en la cabeza es la gente. Por el momento, lo que se va a llevar a cabo es una comisión técnica conformada por la ATM y otras autoridades para revisar los componentes de la canasta de repuestos y costos operativos de la transportación, pero que será el Ministerio de Transporte quien deberá dar las respectivas respuestas al gremio de transportación urbana. El gobierno va a fijar los pasajes urbanos. ¿Qué va a hacer Guayaquil? Guayaquil verá cualquier alternativa posible para que no subirle el precio a la gente. Va a leer y diálogo a 24 horas.